Si ya peinas ganas como yo, y eres de la mayoría de jugadores que disfrutan de un partido de fútbol, seguramente esto te traerá recuerdos. World Soccer Winning Eleven 2002 es un título cuya epicidad solo puede compararse con su calidad. Fue por varios años el mejor título de fútbol de la vieja Konami, hasta que fue superado por el Pro Evolution Soccer 6. Y es tan bueno y popular, que incluso actualmente se siguen lanzando mods sobre infinidad de competencias, como los mundiales, diversas ligas y torneos como Libertadores, Champions, etc. Pero hay una versión que muy, pero muy pocos conocen, y es la que vengo a mostrarte en este video, básicamente a modo de curiosidad. Y claro, la versión a la que me refiero es al port de World Soccer Winning Eleven 2002 para Game Boy Advance, el cual fue lanzado solo un par de meses después de su hermano mayor de PS1. Y créeme cuando te digo que este port es jugablemente muy fiel a las versiones de consola de Sony. De hecho, absolutamente todo el contenido fue llevado a la portátil. Claro, hubo algunos sacrificios técnicos, pero en general todo está aquí. Bueno, casi todo. El intro sí tuvo que ser supermedio en su totalidad, pero lo demás aquí está. Comenzando con los modos de juego, tenemos tres principales, exhibición, liga y copa. El juego cuenta con 42 selecciones para elegir, las cuales son las 32 que calificaron al mundial de Corea y Japón, y un par más por cada confederación. Y cada selección tiene sus propios stats, por lo que además de la dificultad del CPU, puedes incrementarlo un poco más si seleccionas algún país que no sea de tanto nivel, pues en realidad los stats mostrados en la selección de equipo sí se sienten cuando saltas a la cancha. Por lo que si seleccionas alguno del centro de Norteamérica y lo pones a jugar contra una potencia, sí te costará bastante el poder anotarle siquiera un gol. ¿Y ya saltando a la cancha? Bueno, lo primero que notarás es que como mencioné antes, sí hay un bajón en lo técnico, pero es obvio, es una portátil que básicamente es un Super NES vitaminado, por lo que no esperes la definición que podría llegar a tener la versión de PS1, y la mayoría de los jugadores son sprites un tanto genéricos con algunos distintivos para los jugadores más importantes de cada equipo. Pero todos los sprites son retos en animaciones, así que nunca se van a ver acartonados o como robots. Y en cuanto a los estadios, la variación de estos corresponde solamente al dibujo de la cancha, pero ¡hey! eso es parte de la magia y permite imaginarnos que estamos en cualquier cancha del mundo. Otra cosa que notarás rápidamente es que la velocidad del juego se ha visto un poco reducida, por lo que de primera impresión se siente como si fuera un poco en cámara lenta, pero a los pocos segundos te acostumbras, y es cuando te darás cuenta de que el juego se controla prácticamente igual que en PS1, y de hecho todos los movimientos están presentes, solo que se tuvo que recurrir a la técnica de combinar botones, pues aquí solo tenemos 4 botones contra los 6 de PS1, por lo que algunas funciones como el pase filtrado se marcan combinando dos botones. Sin embargo, esto también es muy intuitivo, y una vez que ya sabes cómo marcar algún movimiento, comenzarás a hacerlo de forma muy natural. Además, el juego también cuenta con una opción de entrenamiento, donde podrás practicar los movimientos, jugadas en específico como tiros libres, tiros de esquina, jugadas de equipo, defensivas, en general todo el catálogo de movimientos podrás practicarlo, y así cuando entres a torneos, vayas con todo y puedas conseguir ganarlo, pues créeme, no es nada sencillo. Y finalmente, el otro sacrificio que se tuvo que hacer fue en el tema del audio, ya que hay muchos momentos donde el juego es prácticamente mudo, y solo escucharás el sonido del balón siendo pateado, pero en algunas jugadas, sí tendremos la presencia del narrador de la saga poniendo un poco de emoción, y cuando los equipos se acercan a las áreas, es cuando escucharemos el gritar de la multitud. Ah, y claro, también tendremos la clásica melodía al ver las repeticiones en algún gol, porque sí, hasta las repeticiones de los goles y de las faltas están presentes. Como te decía, este título es meramente una curiosidad, pues probablemente muy pocos les den una oportunidad en los tiempos que corren, ya que la Playstation 1 ya puede ser emulada prácticamente en cualquier dispositivo, pero aún hay muchos que no corren absolutamente todo su catálogo, y la versión mayor de este juego no es tan simple de emular, por lo que el tener esta opción para Game Boy Advance, se vuelve una gran alternativa para poder echar una reta en cualquier dispositivo. Ah, y por cierto, si bien el juego oficialmente nunca salió de Japón, y la ROM oficial está en japonés, ya hay un parche para llevar gran parte de los menús al inglés, por lo que si te interesa, lo encontrarás en el comentario fijado. Y dime, ¿ya lo conocías? Déjame saberlo en los comentarios, y si te gustó el video, pásate por el canal, donde ya tengo muchas otras reviews que te pueden interesar, y de paso, suscríbete para que no te pierdas futuras revisiones, datos curiosos, trucos, etc. Muchas gracias por haberme visto, yo fui Alex y nos vemos pronto. See you later.